Información, declaraciones del alcalde Rafael López-Aleana de cara a la tercera toma de Lima. Adelante. Venimos ya de una tragedia horrible. Venimos ya de una otra tragedia peor, que ha sido la tragedia del odio por gente enferma de la mente que nos viene a hablar de ríos de sangre y paralizar el país. Con cuantas muertes que son culpa de estos grupos que se armaron durante varios meses con dinero producto de la corrupción en Junín, con todas sus letras, de los dinámicos del centro. Producto de la minería ilegal, producto del narcotráfico, producto de la injerencia extranjera en nuestro país. No es posible que lo que hemos vivido en enero sea autogestionado, por favor. Son más de 20 a 30 millones de soles invertidos en transportar a gente muchas veces inocente, en alimentarla, en darles hotel o pedaje, y en muchos casos dejarlos tirados acá en Lima también. Bueno, cosa que a mí me extrañó bastante, que tuvo un pedido de que la Muri Lima asumiera en su momento que regresara a un grupo como de mil hermanos nuestros que estaban engañados. Y el pedido era pues de pagar los pasajes de vuelta. Pero no es así, no es la manera. La destrucción del centro histórico nos costó más de 20 millones de soles y de eso es testigo. Nuestro gerente de servicios de la ciudad, el gerente ambiental, que todas las noches tenía que salir a poner bien la ciudad, a quitar las pintas, a levantar la cantidad de piedras que dejaban los vándalos y no vamos a aguantar más. Nos hemos preparado varios meses ya y quiero agradecer a Renzo Rayardo porque tiene una experiencia bárbara en tecnología pues aplicada a la seguridad y a más cosas, ¿no? Y a la firma Claro que justamente por su gestión, al César lo que es el César, estamos implementando de manera gradual todos los módulos de la inteligencia artificial, empezando por el Zoom, que la Cámara pueda hacer Zoom y un fiscal y un procurador puedan pues inmediatamente iniciar un expediente penal contra un delincuente, porque una persona que viene a destruir lo que es el patrimonio histórico de la humanidad que es justamente el centro de Lima, el señor tiene que irse a la cárcel. O también el módulo 2, que es el de tener la base de datos de aquellos que tienen RQ, que son requisitoriados, y que inmediatamente hay este match, ¿no? Entre lo que capta la Cámara, la base de datos y la sincronización con la policía o con los grupos externos también, que también en este momento están actuando. Entonces creo que tenemos mucho más data de lo que teníamos en diciembre o enero. Ahorita tenemos una base de datos de gente que está siendo procesada también por todos estos hechos delictivos. Y también software, como me explicaba Renzo ayer, de que si se ve un grupo de gente que ya el software reconoce que tiene, digamos, una concentración para promover violencia o alzar el brazo, el brazo, ves que hay varios alzones del brazo, inmediatamente se activa el sistema de cámaras para concentrarse en ese punto. Entonces la tecnología en este momento es vital. Hemos pedido apoyo al Ministerio de Defensa igualmente, de tener material disuasivo, y a la Policía Nacional que aumente los efectivos de manera sustancial. Porque no podemos parar, o sea, ustedes pueden venir al Centro Histórico de Lima cualquier día y estar repleto de gente, todos los restaurantes, todos los bares, todos los negocios están abiertos. Los domingos tenemos pasacalles espectaculares, ya se está haciendo un evento mundial. No hay ciudad en el mundo que tenga tal cantidad y tal calidad de pasacalles donde intervienen los clubes departamentales, intervienen también las embajadas, ahora último. Entonces estamos creando todo un desarrollo para ir llenando todo lo que es centro histórico, barrios altos de turismo que genera empleo, que genera inversión, genera trabajo. Entonces esto no vamos a aguantar que nuevamente se destroce la ciudad y se corra pues al turista que está viniendo. Yo lo veo, me quedo a veces hasta muy altas horas de la noche, trabajando. Salgo muy tarde y veo gente, 10 de la noche, 8 de la noche veo, y hay seguridad muy importante en el Centro de Lima, cosa que ha cambiado radicalmente. Y estamos poniendo más luz y más luminosidad. General, cuente con eso, estamos poniendo justamente más farolas donde más es necesario, pero la inversión es casi 20 millones de soles para la iluminación de todo el Centro Patrimonio de la Humanidad del Centro de Lima. Lima trabaja, Lima trabaja, no estamos de acuerdo en que se engañe a la gente. Y también le pido a la Policía redoblar esfuerzos en los puntos de entrada a Lima para ahí mismo detectar quién viene a Lima con qué intención. Porque muchas veces ha habido operativos de gente que ha venido lamentablemente a Lima sin tener identificación. O sea, ¿cómo una persona viene a Lima sin tener DNI? ¿Con qué fin viene así? Entonces tenemos que adelantarnos, pues adelantarnos... No, no, no es la manera, no es la manera. Y el hecho de que las vías de tráfico interdepartamentales, la red nacional también ha sido declarada en emergencia, pues es otra seguridad que queremos darle justamente a todo el turismo nacional, internacional. Bien, entonces las palabras del alcalde de Lima Metropolitana, el señor Rafael López Aliaga, dando las directrices de seguridad que se van a implementar de cara a esta tercera toma de Lima, software tecnológicos para identificar a las personas con RQs, además todas las estrategias para contener estos posibles conatos de violencia o lo que pueda ocurrir. Se están preparando ante cualquier eventualidad.